¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal. Todo eso cometió el exabogado de Peña Nieto, Juan Collado. Sin embargo, pues sus abogados no son nada tontos, ya saben cómo transitar por este poder judicial corrompido y pues sacaron esta estrategia, la que se usó con el Vester Gordillo, que está muy malo de salud, que tiene muchos problemas, muchas dolencias, así que pues los jueces le otorgan la libertad diciendo que sus procesos los puede seguir en casa. Prácticamente le dicen cuídate en casa, ¿no?, a Juan Collado. Hay que destacar que pues es un hombre muy cuestionado, que hizo una riqueza al amparo del poder dentro de esta oligarquía. Fue abogado de Salinas, fue abogado de varios más, incluso en su momento. Se señaló que le compró, o sea, fue presta nombres de Roberto Madrazo, le compró hasta tres departamentos en Miami, pero pues es el truco, ¿no?, que utilizan algunos. Está muy enfermo el señor, ya lleva más de cuatro años en prisión, hay que sacarlo y lo dejan rechinando limpio para que siga disfrutando de su riqueza mala vida.